Hola, soy Fabio Gómez, creador del producto peluquería para gatos. Cada vez la comunidad de gaticos crece más y los propietarios necesitan un arreglo profesional o una guía que les indique cómo mantenerlos, cómo cuidar su pelo y además los gatos son un cuento aparte de los perros. En este entrenamiento vas a aprender desde cero cómo es el manejo y cómo realizar un corte de pelo mientras lo disfrutas. Así que dale clic en el enlace y nos vemos pronto.